...con un cristianismo que cuando llegue el año 2000 ya no les vale. Muchas cosas no les valdrán y tendrán que fabricarlas ellos. Es tarea del cristiano fabricar el mundo nuevo, de esto hablaré hoy. Y es tarea del cristiano fabricar el mundo nuevo siendo heredero del antiguo, pero no prisionero de él. Por tanto, utilizamos todo el humus de la tierra, digamos, todos los muertos que nos han precedido, que están fecundando nuestra tierra para que nuestras raíces sembradas en el humus de los muertos puedan dar un árbol frondoso y fructífero para el siglo que viene. Eso es fundamental. No nos interesa ser fieles al pasado, esto se ha dicho demasiado. Cuidado, Cristo no ha hablado jamás de ser fieles al pasado. Ha dicho que el que labra la tierra ha de mirar al frente. Si al poner mano en el lado miras para atrás, no eres apto para el reino de Dios. Mirar para atrás es destruir el futuro. El atrás está ahí, está la tierra fecunda de nuestros muertos, fecundada por los muertos, y ahí crecemos, pero no nos podemos quedar en ella. Por tanto, no somos fieles al pasado, somos herederos del pasado. Y tenemos llenas las alforjas del pasado para, con el abono de este pasado, construir el futuro que es nuestro ambiente. Hay que mirar al arar, hay que mirar adelante, siempre. Vamos a mirar, pues, hacia el año 2000. Y estamos corrigiendo una forma, una de las muchas formas que veremos, pero esta es radical y fundamental, una forma de entender de forma pretérita el cristianismo, que es el dualismo, del cual no nos hemos curado y del cual debemos curarnos, porque el hombre nuevo que viene, y de este quiero hablar ahora, es la síntesis de estas dos realidades. Este es el homo nobus de que habla Jesucristo siempre. Ven como otra vez estamos en el futuro, el cristiano es un homo nobus, un hombre nuevo, el cainos antropos de que habla San Pablo. ¿Y qué es un hombre nuevo? Pues, nuevo. Pero traducido a la vida, pasado al ámbito de la vida, ¿esto qué significa? Pues que el cristiano es un hombre nuevo, no en un momento de su vida. Por ejemplo, que yo no me bauticé de niño, a los 15 años me bautizan, ya mayor yo, 15 años, me bautizan y me hago un hombre nuevo, ya está, ya soy cristiano. No, no, el homo nobus, como dice San Pablo, es el que continuamente estamos vistiéndonos del hombre nuevo. Es decir, el homo nobus que es el cristiano, significa que el cristiano es siempre un hombre nuevo. Y por tanto no es cristiano aquel que fue nuevo y ahora ya no lo es. Tú pudiste ser nuevo, por ejemplo, en el siglo pasado. O pudiste ser nuevo a tus 15 años. O pudiste ser nuevo en un momento de tu conversión, como Papini, a los 40 años. Pero luego ya envejeces, ya no eres cristiano. Homo nobus es una tarea constante del cristiano. Yo, que ayer era nuevo, si me descuido, hoy ya no soy nuevo. Y hoy debo ser nuevo. Y mañana también. Y si Dios me da 90 años, a mis 90 años tengo obligación de ser un hombre nuevo. Es fundamental que lo entendamos. Si no, no somos cristianos. Y además, no solamente nos exige el cristianismo, que seamos perennemente nuevos. Somos la novedad, el fermento del mundo. Eso es de Cristo, otra vez. Lo digo para tranquilizar conciencia, porque he visto caras que no me han gustado. ¿Ustedes creen que si viniera a Torquemada, haría, tendría que una pira adonde? Pues no, no creo. Por lo menos intencionalmente no. Más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Volvamos al tema. No es que el homo nobus, el hombre nuevo de que se habla en el cristianismo, es una perenne tarea del hombre. Hacerse nuevo y estar a los 90 años tan nuevo como a los 15. Sino que es más profunda la realidad. Es que el cristianismo automáticamente crea el hombre nuevo. Es un postulado y una exigencia de ser cristiano. Por tanto, el cristianismo me capacita para ser un hombre nuevo, me obliga a ser un hombre nuevo, y es la gasolina con la cual yo seré el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo que está viniendo ya, pero no viene de Marte, viene de aquí dentro. El futuro es hoy. Nosotros somos el hombre de mañana. Nosotros, sobre todo los catequistas. No lo olviden. Ese hombre nuevo que está viniendo ya, viene en la lección de hoy. Por esta síntesis, por lo menos en principio una sutura, en la que cosamos las dos cosas juntas, y al final lleguen a ser un injerto, una misma rama, de síntesis entre lo divino y lo humano. Esto es lo nuevo del cristianismo en las religiones de la Tierra. He citado aquí mil veces, y no me cansaré porque es un milagro de la historia, el concilio de Calcedonia, 451. Hace mil quinientos años, el concilio de Calcedon, el cual dijo que, fíjense cómo Dios se revela. Vuelvo atrás, así nos entenderemos mejor para aquellos que sean nuevos aquí. Acabo de decir, en la primera parte, que Dios y el hombre, el hombre es un ser creado, por tanto la creación, y así somos más generales, Dios y la creación, no son dos realidades, ni dos mundos diferentes, sino que la creación es este mismo Dios, en cuanto será. Dios, cerrado en sí, es la especulación filosófica de Dios, que casi no nos interesa, el Dios de los precristianos. En cambio, para los cristianos, Dios se da siempre, y cuando Dios se da, nace la creación. Las montañas, los ríos, los mares, son Dios que se da. Lea en San Juan de la Cruz, que estuvo cerca del manantial, y verán por dónde andan las cosas. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, demorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los vientos amorosos. Esto es Dios, mi amado. Lugar es un puro panteísmo, ¿verdad? O sea, mi amado son las montañas, Dios son las montañas. Los ríos, los valles solitarios, el silbo de los aires, ese es Dios. Dicho por un místico que está más allá de la teología, mejor dicho, está aquí, es el homonobus, es la sutura de la teología con la ciencia. Ese es Dios. Dios que se da, es la creación. Cuando Dios dice, me voy a dar, nace la creación. Así es. En la primera página del Génesis, tenemos la respuesta a la pregunta, ¿cómo se da Dios? Y empieza, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra, empezó por el mar, luego separó las aguas de la sólida, esa es la tierra, luego la luz, luego las estrellas, las montañas, las hierbas, los peces, los animales, y el hombre al final. Este es Dios. Dios que se da. Abrir los ojos sobre la creación, es abrir los ojos sobre Dios. Por tanto, cualquier devastación de la creación, es una devastación de Dios. Qué curioso que coincida, ¿verdad?, el tremendo ateísmo de hoy, con una devastación ecológica. No es una coincidencia, es una consecuencia. No se puede devastar el mundo, sin alejar a Dios de nosotros. Ni se puede acercar a Dios a nosotros, sin que cultivemos el mundo. El paraíso, el mundo fue dado al hombre, como un lugar para ser cultivado. Y qué curioso que el Génesis, que tiene tantos años ya, de vejez, sea tan nuevo. Dios creó todo el universo, antes que el hombre. El hombre no puede llegar, antes que esté todo completo, y que encima las cosas estén alrededor de él, tan bien compuestas como una sinfonía, un paraíso. Dios puso el hombre en un paraíso, en un vergel de placeres. Se estaba divinamente. En la luna creciente, en el Irak actual, según el Génesis, nada menos. Ahí puso Dios, en el continente fértil, puso Dios al hombre. El Génesis lo dice así tontamente, una vez que esas cosas estuvieron acabadas, y todo el mundo bien compuesto, y acabado de pintar. Recién nuevo, Dios compuso un paraíso, donde todo eran, esto, placeres, alegría y felicidad, y ahí colocó al hombre. Se puede decir mejor, que el hombre no puede vivir, sino en un paraíso. No ya en un mundo hecho, un mundo hecho, y bello, hermoso, cosmos, que dicen los griegos. ¿Se acuerdan del año pasado que lo dije? Viene el griego, se asoma al mundo, y viene con una palabra, y dice, cosmos, el mundo se llama cosmos, pero cosmos en griego significa hermoso, la cosmética, es la forma de hacer hermosa una mujer, ¿o no? Cosmos, cosmos es la belleza, así que el griego se asoma, y dice, cosmos, el mundo es bello. Y el romano, que parecía tonto, se asoma, y mira, dice, mundus, y mundus en latín significa limpio, esto es la limpieza, el mundo. Y uno se pregunta, y viene un hombre del siglo XX, y se asoma al rin con peces muertos, ¿qué diría? Un asco. Así que viene el griego y dice, esto es hermosura. Viene el romano y dice, esto es limpieza. Y viene el siglo XX, y dice, esto es un asco. Estamos de enhorabuena, ¿verdad? Eso se llama ateísmo. Cuando el mundo es un asco, Dios no existe. Así es, así es. Y cuando Dios existe, el mundo no es un asco. Ese es un camino para la catequesis, pues casi asfaltado ya, por ahí va, y por ahí debe ir. Dios no estorba nunca, todo lo contrario, esto es la condición del hombre nuevo, ese hombre nuevo que junta teología con ciencia. No se puede hacer ecología, sin hacer antropología y teología a la vez. Dios puso el hombre en un paraíso de delicias, porque el hombre necesita un paraíso para prosperar. En el desierto se muere de hambre, y en un lugar donde las cosas están, pero están mal compuestas, un árbol tirado, un río sin peces, un cielo con nubes, el hombre se empieza a entrar a la nostalgia, y se muere y se arruga de pena. Es el paraíso lo necesario, porque es Dios que se da el paraíso, y Dios se da ostensiblemente en la creación. Bueno, decía pues que este hombre nuevo que hemos de ser, que estamos llamados a ser constantemente, en el mundo actual tiene un reto terrible, y es que el hombre religioso haga de la religión, como veremos el próximo día, un lugar de conservación. Conservación significa fiel al pasado, y fiel al pasado significa, por ejemplo, que, como ha dicho el concilio, a través de una enseñanza inadecuada de la religión, o de una práctica fuera de órbita, estemos creando ateísmo. Se crea ateísmo, por tanto, cuando el hombre, el ser cristiano, no está a la altura de su cristianismo. Y en este momento no estaríamos a la altura si nos empeñáramos, ¿cómo nos empeñamos? En mantener, y esto sería antiteísta contra Dios, si nos empeñáramos en mantener unas formas de cristianismo que provienen de un mundo que no existe, como son las formas cristianas creadas por la Edad Media. Esto lo he explicado otras veces, suplico paciencia a los que me sientan la repetición, o me oigan la repetición, la sientan la repetición, pero lo tengo que decir necesariamente. Cuando el hombre era medieval, digamos desde el 500 al 1500, y entonces tiene importancia que son mil años de cristianismo, el hombre pasó estos mil años, este es el camino del hombre durante mil años, pasó el hombre por este camino creando una sociedad que pintaremos así. El hombre vive en una sociedad, es la sociedad medieval, donde lo divino y lo humano, lo eclesiástico y lo civil, forman una misma realidad que influye en el hombre. Es decir, el hombre logra en la Edad Media que él es cristiano, crea una familia que es cristiana, familia que crea una sociedad que es cristiana, sociedad que crea una jerarquía que es cristiana. Las Cortes de Toledo, por ejemplo, o los sínodos, o las reuniones carolinas, o los concilios de la Iglesia, legiferan, crean leyes, que tienen la misma dimensión y la misma proyección civil que eclesiástica. Un niño que salía de tu casa iba a comer a la casa del vecino, se encontraba con que en la casa del vecino se practicaba, se bendecía la mesa y a la noche cuando se acostaban los niños se rezaban las tres Ave Marías, etcétera, etcétera. El cristianismo imperaba en la calle y en la familia, en todas partes. La calle era cristiana, la plaza también, la playa, que nos había descubierto, también, y la montaña también. Todo era cristiano. Con lo cual, tenemos una sociedad cristiana. El hombre practica un cristianismo que se hace social. Esta sociedad cristiana produce un comportamiento social cristiano. Y ahí tenemos uno de los problemas que todavía hoy nos parañan el alma. Por ejemplo, venía la Iglesia, tiempos de Urbano IV, 1264, para dar un ejemplo. Urbano IV dice, como hubo aquel milagro de Bolsena famosos, instituimos la fiesta del Corpus Christi, el Cuerpo del Señor, y será el jueves siguiente a la ascensión, etcétera. Muy bien. Instaura una fiesta. ¿Ustedes creen que Urbano IV preguntó a los gobiernos si podía o no podía instaurar una fiesta? Nace la fiesta del Corpus con obligación de no trabajar, fíjate los sindicatos lo que dirían, no trabajar, y acudir a misa a todos. Y encima, unas procesiones que invadían la ciudad, la poca ciudad que había en la Edad Media, la invadían. Ni se pidió jamás permiso al rey, faltaría más que el rey, prohibiera una... Si se excomulga al rey, oye, ¿qué animal es ese? Ni permiso al alcalde, faltaría al alcalde, ese nos va a hablar. Procesión por todo lo alto. Como la sociedad y la ciudad era cristiana, el Papa decía, tal día no se trabaja y se va a misa. Y tal día, a tal hora, se hace una procesión que hará el siguiente recorrido, sin permiso de la autoridad civil. Si la autoridad civil está por debajo de la eclesiástica. Igual que hoy. Dentro de cuatro días tenemos la inmaculada por el aire. La iglesia que dice, pues yo mantengo la obligación. Y los civiles que dicen, yo no sé nada del tema. Y aquí está. Y ahora resultará que, claro, los civiles se han cargado una fiesta muy tradicional, desde luego. Pero lo eclesiástico dirá, ayunar y no comer jamón viernes. Claro. Hoy en día es, o sea que, el Papa o el Obispo dice, los viernes no puedes comer jamón. Pero va a meter la nariz del Obispo en mi nevera a ver si hay jamón. Estamos locos. Yo como jamón, pues cuando lo puedo comprar y si es viernes, pues paciencia. Bueno, lo importante es entender que esta sociedad creó unos comportamientos sociales. Un mundo que socialmente, en la calle, en la plaza y en la iglesia, era cristiano, produjo un comportamiento social cristiano, que son los mandamientos de hoy. Pero el mundo medieval no existe. Y pregunto, ¿y por qué mantenemos sus productos? Lo entenderemos de una vez. Y decimos, es que los niños ya no van a misa los domingos. Es que somos nosotros los viejos que vamos a misa los domingos desde un muerto, desde una sociedad que no existe. Por eso no entiende la juventud, ¿por qué han dicho eso los domingos? ¿Y por qué mamá no puedo comer yo sobrasada los viernes? Porque está prohibido. Pero, porque está prohibido. Claro, somos nosotros los que no comemos jamón en viernes porque somos heredores de una sociedad que ya no existe. Entonces mantenemos unas actitudes, fíjense lo grave de esto, unas actitudes que nacieron en la sociedad que no existe. Y que, por tanto, al ser producidas por otra sociedad diferente de la que produjo estas actitudes, estas actitudes se tornan hipócritas. Son falsas. Tú vas a misa desde una realidad que no existe. Y entonces, ¿cómo hay que ir a misa? Desde una realidad que exista. ¿Y cuál es la realidad que existe? Que como la sociedad hoy no es cristiana, el cristianismo y su comportamiento se interiorizan en la persona. Por tanto, si haces lo que hacía la Edad Media, no lo puedes hacer desde donde lo hacía la Edad Media que es de una sociedad cristiana. Si no puedes hacer desde donde tú eres. Y hoy tú eres una persona libre e independiente, se supone. ¿Yo voy a misa los domingos? Sí. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Porque esté mandado? No. No. En absoluto. Y no se debe hacer. Y ya la Iglesia, que es muy conservadora en su jerarquía, en su jerarquía, los demás quizá no lo son tanto, ya ha dicho que no se puede hablar de pecado mortal cuando uno deja la misa a los domingos. Hay gente mala que se confiesa y te dice, padre, yo llevo tres domingos sin ir a misa. ¿Es eso pecado mortal? Esta es gente mala. Eso no se pregunta. Porque ¿qué va a contestar el cura? Hombre, pues si es un cura conservador dirá, pues, hijo mío, es pecado mortal. ¿Y eso qué significa? Hombre, pues que si te mueres ahora y vas al infierno para siempre. ¿Y eso qué significa? Pues que dos mil demonios con unas horcas llenas de fuego te van metiendo la horca. Eso. ¿Ven cómo no se puede preguntar? Y llegamos al infierno de Dante, que es el único infierno que conocemos porque no conocemos otro, que también es del siglo XIII. Justamente. Volvamos, pues, al tema. Es decir, que no se puede hablar de pecado mortal hoy. Si una persona malintencionada pregunta, padre, si yo no voy a misa los domingos, ¿qué me pasa? No le digas, es pecado mortal. Esto no se puede decir. Ya Roma lo ha dicho. Eso no se puede decir. Tú le dirás, hombre, pues estás desobedeciendo, está mal, procura hacer algo, pero no digas, es pecado mortal. No se puede decir. Fíjense. Ya se han dado cuenta de que no ir a misa como el ir a misa nacía de aquí y esto de aquí ya no existe, uno puede ir a misa desde algo que no existe y eso no es cristiano. Uno debe ir a misa o no comer jamón desde su interior porque tú decidas, mi relación con Dios me pide que no coma jamón. Puede haber más. Y si aprietas para adentro y te metes más, dirás, y además de no comer jamón, mi relación con Dios me dice que le pague tres jamones al vecino pobre. Esto no es serio. Además de no comer jamón, puede ser que Dios te lo pida. Puede ser más todavía. Además de no comer jamón y pagar tres jamones al vecino pobre, además Dios me pide que vaya a pasar tres años de hambre en el sur de África. También te lo puede pedir. Eso es ser cristiano. Y no quedarse con la alienación de decir, yo soy cristiano porque como voy a misa comungo y confieso eso no hace cristiano a nadie. A nadie. Los bancos de la iglesia van a misa cada día. Claro. Es decir, que ese homonobus después de esta excursión por la Edad Media, ese homonobus hay que llevarlo a Calcedonia 451 como decíamos y terminamos. Este concilio es, digo, uno de los milagros de la humanidad. Los franceses que saben muchas cosas escribieron hace unos años un libro muy bonito que titularon Siete días que hicieron Francia, que crearon Francia. Siete días son pues la coronación de Carlos Magno. Bueno, pues podríamos decir también que hay unos días, no sé cuántos son, que han hecho la iglesia. Posiblemente hoy estamos en uno de estos. Hoy no, hoy quiero decir hasta el año 2000 estamos en uno de estos días que onfe la iglesia. Este sería uno, 451. Es uno de los días grandes de la iglesia, días que fue un mes y medio. Calcedonia. Calcedonia se entretuvo hablando de Jesucristo. Como había problemas de herejías, el arianismo que ya había sido vencido y luego había el nestorianismo que estaba de moda, de moda, el 451 cogió a Cristo como hombre ideal. Noten bien que el tema va muy bien, sobre todo estos días que se habla tanto de la película de Scorsese que ha hecho un hombre puramente hombre sin darse cuenta de que Jesucristo a la vez es, noten bien, el homo nobus o la unión. Qué pena que aquí, pues, bueno, olviden esto, ciencia y teología. ¿Dónde está Jesucristo? En teología Jesucristo es Dios, sí. Y en ciencia Jesucristo es creación, sí. Ah, bueno, y entonces vienen las herejías antiguas y dicen, sí, claro, Cristo es un hombre como un recipiente y Dios metido dentro. Aquí una unión de lo profano, la creación con Dios. O al revés, como los dos etanos, que no, no, Cristo es Dios. Lo que pasa es que se disfrazó de hombre y sus contemporáneos le vieron como hombre, pero no lo era, era Dios entre nosotros que para ser visto, pues, se puso careta de hombre, ¿eh? El prósopón famoso. Viene Calcedonia y dice, un momento, fíjense que bien, Jesucristo ni es Dios con careta de hombre, ni es hombre como un recipiente, como una botella, donde Dios se ha metido dentro, ¿no? Jesucristo es, es Dios y hombre. Pero no basta todavía. O sea, fíjate que sutura, ¿cómo lo ha juntado? Jesucristo es Dios y hombre, y esto, ¿qué quiere decir? Que teología y ciencia, o sea, Dios, creador y creatura, a los dos mundos, se han juntado en Cristo y entonces tendríamos esta posición que se discutió justamente en Calcedonia, ¿ves? hemos dicho que no es Dios vestido de hombre, Dios con el hombre encima, que muestra, pero no es hombre, esto es docetismo, no señor, tampoco es el hombre como recipiente y Dios que lo va llenando, esto sería, pues, una forma de arianismo, Jesucristo es un hombre, pero con Dios embutido dentro, una empanada de Dios, que por lo visto, Scorsese ha hecho esto, no, no lo he visto todavía, y tercer punto, Calcedonia dice, no, no, es que en Jesucristo Dios y el hombre, ¿ves? están juntos, ya tenemos un homonobus, juntados, pero esta juntura, ¿cómo está? Este más de aquí, ¿cómo se pone? En griego, más y, se dice Caim, Jesucristo es Dios y hombre y ahí tenemos nuestra definición, Jesucristo es Dios verdadero, al ese y os seos, y hombre verdadero, Caim, al ese y os antropos. Pero la discusión de Calcedonia que quedó ahí, Dios, Jesucristo es Dios y hombre, ¿ven? Teología y ciencia, creador y criatura, en una misma cosa. Calcedonia hizo mucho más, en vez de poner Caim, puso Oti, y Oti en griego significa porque, es la causal, la conjunción causal, es decir, fíjense que atrevimiento y que día de la historia. Jesucristo es verdadero hombre Oti, caí, alese y os seos. Jesucristo es verdadero hombre porque es verdadero Dios. Es decir, que no se puede ser hombre verdadero sin ser a la vez Dios, la lección de Dios. Y Dios es aquello que se va derramando a lo largo del tiempo en la creación. Luego el hombre que no crece y evoluciona con la creación está negando al Dios verdadero. Luego un cristiano viejo pretérito no es cristiano porque el cristiano es aquel que viaja con la evolución de la creación. Como dijo Cristo, yo estoy con vosotros, ese que es él, estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Hasta, yo viajo en el tiempo y con el tiempo. Por tanto, cuidado con el cristiano que produce actos que son medievales, que estuvieron muy bien en la Edad Media pero que hoy ya no provienen de ningún lugar. El cristiano es un hombre nuevo y este hombre nuevo es el hombre que está entroncado en Dios. Este oti significa cosas de la categoría, diré unas cuantas, pero que son muy fáciles. ¿Cómo se juntan este Dios y el hombre? Hemos visto que no es ni esto ni esto, que Cristo es Dios y hombre. Claro, Dios y hombre pueden ser dos cosas atadas con un cordel. Eso se llama justaposición, ¿verdad? Serían justapuestas, como estos dos libros. Aquí está Cristo que es Dios y hombre. Sí, pero tirándose pueden separar y aquí está la humanidad de Cristo y aquí es la divinidad de Cristo. No. Calcedonio dijo, no, 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 no es así, no es así. Es que resulta que Cristo es un hombre, pero aquí, y lo que hace que Cristo sea hombre es el Dios que Cristo es. Fíjate cómo está la cosa. y como Cristo es modelo del hombre que somos nosotros, ¿vale? Saca la consecuencia. Lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero es el Dios que Cristo es a la vez, tan Dios como el Dios del cielo. O sea que lo que hace que la ciencia sea ciencia es la presencia de Dios en ella. O al revés, y lo que hace que Cristo sea Dios es que es un hombre perfecto. También el OTI funciona, es San Fóter a la fórmula, va para arriba o para abajo igualmente, o de derecha a izquierda igualmente. Por tanto, ¿qué es lo que hace que Cristo sea Dios? El hombre que es Cristo. Y al revés, ¿qué es lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero? Dios. Es decir, que para ser hombre verdadero hay que ser Dios. Es decir, que a ese hombre que somos, limitados, lo infinito que es Dios le pertenece como herencia y como terminal. Yo soy un hombre con hambre de infinito. Solamente bebo y me sacio cuando bebo en la fuente infinita inacabable que es Dios. Por tanto, Dios es el predicado mejor del hombre. Cuando yo quiero decir el hombre es, ¿qué tengo que decir? El hombre es Dios. El predicado Dios pertenece a la esencia del hombre. Y San Pedro, discípulo de Cristo, como saben, y que no era muy listo el hombre, pero que era profeta y apóstol, acertó con la fórmula más panteística que podríamos decir. Somos carne, sangre y herencia de Dios. Primera carta de San Pedro. Pero Pedrito, hijo mío, y tú eres el Papa, somos carne de Dios, o es que Dios tiene carne. Somos sangre de Dios, o es que Dios tiene sangre. Somos herencia de Dios, o es que Dios tiene un notario que hace heredades. ¿Cómo lo iba a decir? Claro, si somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. La familia de Dios, pues, es que somos consanguíneos y con carnales con Dios. Es una fórmula muy atrevida, pero perfecta. Luego, somos de la misma familia, somos hijos de Dios. La sangre de Dios si la tuviera y la carne de Dios si la tuviera es la nuestra. El hombre es Dios. Y Puerto Pascal decía que el hombre supera infinitamente al hombre. Es decir, y en consecuencia que lo que hay que hacer hoy, en vista del año 2000, es ir por la creación, en nuestro caso, el hombre y promoverlo todo. Pero también desbrozar de todo lo que no es humano. El hombre que empieza a odiar, hay que decirle, eso es inhumano. Cortarlo rápidamente. El hombre que tira a matar, hay que cortarlo rápidamente. No, no diga que matar a nadie, no. Hay que educar. Dice, mira guapo, tú tiras a matar. Eso deshumaniza. Deshumaniza. Y hay que educar diciendo, tú procuras ser sincero. Eso es fundamental, lo veremos en otra lección. Esto es fundamental. A lo mejor el niño no va a misa ni se hincha de jamón en viernes. Pero, tú dile que seas sincero, tú cultiva lo humano. Tú estudia, tú seas honrado con tus compañeros, tú seas limpio, tú seas derechero. Ese está condenado, ese topa con Dios. Porque el hombre, en la medida en que crece, se orienta siempre hacia Dios. Lo que hace que el hombre sea más hombre, el hombre que camina a, al final topa con Dios siempre. Al final y al principio, porque Dios es principio, medio y fin. Pero uno no puede cultivar al hombre sin desembocar en lo infinito del hombre gestioso. Por ahí van, por tanto, las enseñanzas del homo nobus, del hombre que puede ser perennemente nuevo y sobre todo que puede desembocar con garantías de futuro en el año 2000. Yo les agradezco la paciencia porque esta lección de hoy otra vez será dificilita y espero que los que sean nuevos no se hayan asustado demasiado. Pero que sí quiero recordar que el concilio nos ha dicho que tenemos una obligación y es no crear ateísmos. Y el ateísmo se crea enseñando mal el cristianismo. Y ya Calcedonia hace mil quinientos años nos enseñó que el hombre que es Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Lo que hace que un hombre sea hombre es Dios. Lo que hace que la creación sea creación es Dios. Sin Dios no hay creación. Y si Dios se retirara de la creación desaparece toda ella. Si Dios se retira del hombre desaparece todo el hombre. Por tanto un hombre sin Dios no es un hombre sin Dios es un hombre sin hombre no es hombre siquiera. ¿Quieren que discutamos alguno de estos puntos? Pues se han cansado mucho y nos vamos. Bueno, yo quería preguntar una cosa que igual es un poquitín del tema pero creo que no mucho y es que bueno, desde luego viendo la creación desde el punto de vida teológica desde la ciencia uno se maravilla se maravilla porque es algo que sobrepasa y parece todo tan bonito y en fin somos todos tan buenos y tal pero ¿cómo nos explica no sé lo que llamamos mal que no se sabe si existe o sea si realmente existe el mal o es algo que no nos va bien a nosotros? Luis de la Peña en el libro de Teología de la Creación dice que es un hombre que puede hacer el que ya se llama el mal porque para mí uno no sabe una cosa para qué caerse entonces yo no voy a pedir a usted que me explique el mal pero sí que me ayude a entender un poco este tema en el contexto de la creación a su punto de vista cristiano porque si todo viene de Dios ¿cómo es posible que haya algo que nos parece que no viene de Dios? Bueno, el mal evidentemente Luis de la Peña en la Teología de la Creación habla tiene toda una segunda parte sobre el mal del mundo pero este tema agobia y aflige a los cristianos y a los pre cristianos los griegos ya se preguntaban sobre el mal ¿qué es el mal? bueno, ahí depende ya saben que los griegos contestaron con el dualismo el mal es lo contrario del bien y lo contrario del bien significa que el Dios bueno creó las cosas buenas y en revancha el Dios malo creó las cosas malas claro, el dualismo ya está y desde entonces el mal y el bien como frutos de dos dioses contrapuestos son también ellos contrapuestos y luchan constantemente incluso en el hombre el mal es el cuerpo y el bien es el alma lo mejor que uno puede hacer es desprenderse del cuerpo para que el alma se libere no tanto la eutanasia o la muerte pero sí flagelar bien el cuerpo con los medievales disciplinas ayunos a fin de que el cuerpo se estenúe cuanto antes y el alma huele libre es una visión griega del mal en cambio el cristianismo después de jesucristo yo que esto no funcionaba justamente porque el cristianismo es la sutura es monista entonces no puede hacer un dualismo no hay dualismo entonces lo que dice Rubio de la Peña lo que dice la teología hoy en día del mal es que sencillamente el mal es lo que el hombre no es es un fruto de la libertad y ya todo lo demás es misterioso pero ciertamente el mal es bueno ahora la palabra ya no viene antes se decía es permitido por Dios yo diría más es querido por Dios pero no como tal sino como transeúnte el mal o sea como una situación no como una ontología el mal no tiene ontología no existe el mal no es no tiene contextura de ser es lo que falta y como se puede explicar esto bueno pues explicar explicar no se puede pero si Dios hubiese creado el hombre terminado es decir si si cuando yo nazco naciera hecho como nacen las cosas por ejemplo las piedras yo no tendría posibilidad ninguna ni de hacer el mal ni de que alguien me hiciera el mal es decir si mi dimensión es esta pongamos por tanto un metro de altura esto es un metro mi dimensión es esta como hombre tanto un metro de altura y yo nazco de un metro entonces yo nazco siendo yo bueno pues aquí no hay zonas oscuras yo soy yo y todo lo que nace de mí nacería de mi plenitud así se creyó que el hombre fue en el paraíso terrenal que no es verdad y no había mal ninguno pero en cambio si yo estoy destinado a ser este este mismo de aquí un metro pero resulta que esto es mi terminal de forma que cuando yo nazco este es el tiempo y esto es la calidad aquí es la calidad del hombre y este es el tiempo del hombre yo nazco aquí en el año cero de mi vida estoy destinado a dar esta medida pero nazco ahí bueno pues todo lo que va aquí encima todo este triángulo de aquí desde lo que soy cuando nazco hasta lo que he de ser cuando muera todo este triángulo es lo que todavía no soy verdad si a los 20 años doy esta altura entonces este triángulo de aquí es lo que todavía no soy si a los 50 años doy esta altura entonces este triángulo de aquí todavía no soy todos los hechos hechos míos que nazcan de los triángulos oscuros producen el mal porque yo actúo desde donde no soy pongo un ejemplo yo no soy piloto de avión no lo soy y estoy cargado de buena intención y con la mejor intención del mundo me cojo un 727 y me pongo a volar supongo que es que lo levanto y que pues que me mataré con todos los de dentro con la mejor intención porque mi pilotaje del avión procede de un triángulo negro de lo que no soy pero he de serlo luego ese lo que yo he de saber es que donde no soy no puedo producir y produzo a veces hay quien enseña sin saber no piensen mal pero sí pero es cierto hay quien enseña sin saber entonces se produce el mal evidentemente hay quien conduce sin poder conducir se produce el mal hay quien gobierna al mundo sin poderlo gobernar se produce el mal aun con la mejor intención recordemos que en hebreo se confunde la expresión los efectos del mal y de la ignorancia son los mismos eso es terrible eso se llama pecado cuando yo obro queriendo hacer el mal cuando yo quiero matar a un hombre y lo mato esto es un acto malo un pecado pero cuando yo actúo con un hombre con la mejor intención pero desde una ignorancia por ejemplo le receto una medicina y no soy médico con la mejor intención también lo mato pero esto es una matanza que viene de la ignorancia de que yo no soy médico pero los efectos son iguales matar a un hombre desde la malicia o matarle desde la ignorancia el muerto queda bien igual el efecto es el mismo ahí está el mal pero ya no pasemos de aquí porque ya no hay más como si el hombre naciera terminado no habría mal pero como el hombre nace tarea de sí mismo todo aquello que el hombre todavía no es es un lugar por donde el hombre puede producir el mal en cuanto al mal humano porque ya sabes que las religiones orientales y el cristianismo ha aceptado parte de ello admiten además que hay un mal que son fuerzas del mal el demonio por ejemplo o las fuerzas vivas del mal no definidas que pueden incluso gobernar el mundo pero se nos llevaría mucho más lejos de momento nos interesa el mal del hombre que es el que podemos evitar y te digo que esto es dado dada la libertad lo que hace que el hombre sea hombre es la libertad si tú me preguntas y dices pero no podría Dios quitarnos la libertad y hacernos nacer terminados hacernos nacer hechos ya si no tendríamos libertad pero no seríamos constructores de nosotros mismos seríamos animales lo que posibilita mi gloria es que yo me construyo a mí mismo yo soy mi tarea soy tarea de mí mismo si yo me he de construir a mí mismo no queda más solución que partir de que no estoy terminado ¿verdad? si yo nazco terminado no me puedo construir para poderme construir estoy diciendo que no estoy construido que no nazco terminado y al no nacer terminado pues nace la posibilidad de que mis decisiones se originen en la zona oscura de lo que todavía no soy y que me pierda o me o haga mal a los demás por ahí va la teología del mal que no tiene teología no hay que llamarla porque no tiene que ver con Dios aunque cuando Dios acepta y quiere el mar como de paso estos triángulos son triángulos que tú irás venciendo porque cada vez que creces empujas el triángulo negro para arriba entonces cada vez eres más tú y cuanto más tú eres menos mal haces y el día que tú seas todo tú serás incapaz de hacer mal que es cuando estés en la eternidad ¿no sería bueno que hiciéramos con los colapos en relación a la fiesta de la Virgen que todos los católicos de una sola palabra o una sola palabra reclamarmos la fiesta no por fiesta sino para que no se vayan quitando a la sociedad los signos del cristianismo lo que se ve que será más o menos puro pero está ahí y si se va quitando al final estará pelado pues no vale la pena no bueno eso es otro tema supongo que preguntas mi opinión mi opinión no es esa ahora yo puedo estar equivocado en este momento presionar en el sentido cristiano medieval de conservación de fiestas y prácticas de fiestas no es bueno no es bueno primero porque provocas las iras de los no cristianos y en segundo lugar no en segundo lugar entonces si ellos provocan nuestras si ellos provocan nuestras iras no hay que devolver la bofetada sino poner la otra mejilla en no es que voy más allá es que resulta que no solamente no es oportuno hacer presión en el sentido que tú dices sino que pienso que la presión que hagamos sería deshonesta hipócrita porque nos empeñaríamos en mantener una postura de una situación muerta la presión que puede hacer un cristiano ante esta situación y eso si lo tengo claro es ser cristiano por dentro de él que no me dejan hacer la fiesta de la inmaculada yo la haré a mi manera no te tengo que hacer ni nada dando la ingona a un pobre no enfadándote en todo el día interiorizar el cristianismo es decir y presionar si ten en cuenta que los gobiernos del mundo que no sean cristianos no lo serán por presión de los cristianos sino porque los cristianos los conviertan desde dentro cristo no quiere mensaje para la sociedad no hay cristo tiene mensaje social ha dicho la sociedad ha de ser democrática ha de ser monárquica ha de ser autárquica ha de ser oligar nada no hay mensaje propio el mensaje de cristo es para la fiesta cuando la persona está convertida por dentro crea una sociedad perfecta cuando una sociedad es perfecta con gente corrompida durante el día de todos modos creo que esto está brevemente de mucho ¿o no? si no se ha preguntado ¿no? te he dicho mío mío lo que parece muy raro si Dios es todo Dios es mal o no? el mal no es el mal no es, ya lo he dicho el mal no es el mal es lo que falta lo que falta no es no tiene entidad de ser el mal, esto es lo que Dios mató por tanto no se puede decir que Dios es el mal de ninguna forma, en todo caso que Dios tolera, adquiere el mal en cuanto tú has de crecer y desocupar la zona del mal pero que la zona del mal esté Dios, no porque la zona del mal no es una zona es no ser bien es un poco difícil no se sabe como la filosofía griega como la tiniebla también se entiende bien si estas alas están oscuras y tú quieres poner luz, ¿qué hay de hacer? bueno pues, trae una rúa que saque la tiniebla afuera y luego que abra la luz no, no, con que entiendas la luz se termina, la tiniebla no existe no hay que sacar la tiniebla para meter la luz, con que metas luz pues la tiniebla no existe es falta de luz por tal, basta con el grupo sino, si el mal tuviera entidad como la tiniebla que es negativa tendrías que sacar el mal fuera y meter el bien y eso es la gracia que nos la enseña si tú estás en pecado, ¿qué has de hacer? sacar el pecado tal que entre Dios no, no, basta que metas a Dios bueno, vamos a ver muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.